Estos son los pianistas de Grupo de Alabanza El pianista rompe teclas El pianista octavas infinitas Apláudela señor El pianista subió el volumen A cantar con la música del cielo Vamos a cantar al ejército Que escuchas cuando cantamos El pianista emocional El pianista toco todo el tiempo Bueno hermanos vamos a dar los anuncios en el día de hoy Levantamos la ofrenda en la noche de hoy Vamos a levantar la ofrenda todos juntos Bueno llegó el momento de los anuncios Vamos a anunciar los eventos que vienen Tenemos ahora en agosto un evento Abramos nuestras Biblias Vamos a predicar en el día de hoy Él te va a hablar Bueno quedamos despedidos hermanos Nos vemos el miércoles que viene Germán tengo que cerrar la puerta Germán, Germán Siempre lo mismo viejo